Le puedo decir algo, hombo, y aquí ustedes mandan, hombo, y ustedes saben qué pedo, me entienden, va. Ustedes saben, ustedes siempre tengan esto en mente, hombo, y va, de que nosotros siempre pensantes, inteligentes, me entienden, va. Ustedes saben, hombo, que nosotros, desde el momento, hombo, que nos brincamos a la pandilla 18, sabemos qué pedo, qué pedo, vamos a correr, hombo. Hombo, la estamos sintiendo aquí adentro, cada uno de nosotros, y que no les quepa la menor duda, que allá afuera, la gente la está sintiendo aún más. El gobierno, ya saben que en el maldito lomo los tienen, ya les vamos a caer los hijos de puta, va, la 18, la 18, el gobierno, acuérdense, va a pensar dos veces antes de meterse con la pandilla, muchos no creen, muchos creen que Simón, Simón, casaca, aquí la 18, hombo. Suscríbete al canal. ¡Gracias!